Se la esperaba en el tiempo ¡A la puta, wey! ¡Ay, pero lo pueden guardar, wey! Guardar partida, guardar los últimos 3, 4 minutos 5 minutos, wey Ahí mismo, wey En la esa que me dijiste La aprietas Y a la izquierda aparece un cuadrado Aparece un cuadrado con un reloj